años de edad, figura del rock argentino, grabó 40 discos, sus canciones ahí en las fogatas, en fin, se fue el flaco Espineta, noticia que está marcando por supuesto la pauta. También hay otra noticia, el recién renunciado director de ONEMI, Vicente Núñez, renunció y ahora fue recontratado como asesor del Ministerio del Interior. Singular estas cosas que ocurren ahí. ¿Le pagarán más? Tal vez, ¿ah? ¿Y por qué se fue? Va a tener más tiempo con sus hijos. Exactamente, ¿por qué se habrá ido? Dice por razones personales. Pues en fin, todos los temas de los cargos, los personeros, la política, José Luis. Hay que recordar la noticia de ayer, que por supuesto acaparó toda la portada de Diario del Día de Hoy y también en los noticieros. Sí, el accidente de Agua Santa fue, arrasó siete postes de todo caso. Siete postes, el que dábamos cuenta, sí. Cinco de ellos cayeron a tierra en Agua Santa. A las seis de la mañana todavía el tránsito estaba suspendido en todo caso y el personal de CONAF estaba trabajando a propósito. Pero nos referimos ahora al accidente que se produjo en Santiago. El abogado representante de los habitantes del condominio Forestal Plaza en la comuna de San Miguel, afectado por el accidente de un convoy del metro de Santiago, confirmó que la empresa del ferrocarril subterráneo de Santiago paralizó las labores de extracción de la pieza siniestrada a petición de los vecinos. Manuel Almazán dijo que esta suspensión obedeció, más que nada, a una medida precautoria para prevenir la eventualidad de un nuevo accidente. Las condiciones son que se nos entregue un informe previo de ingenieros, de calculista, de estructuralista, tanto de metro como de la constructora. Y una vez teniendo eso, recién podemos empezar a conversar respecto de autorizar una maniobra. Además que se nos especificen las maniobras que van a realizar el tiempo que ello implica. Si ellas implican algún daño, reparaciones, indemnizaciones, tanto en tiempo presente como futuro. Esto no es común. Por tanto, todas las medidas que sean necesarias, que se tengan que realizar, se deben realizar. Nosotros no estamos apurados en que se retire. Lo más probable es que Metro sí esté interesado en que se retire el carro luego de esta comunidad. Pero nosotros no. Lo que nosotros nos referimos es al trabajo de extracción del tren. No hemos querido colocar plazos porque en definitiva para nosotros el tema de plazo podría atentar contra la seguridad. Esto demore lo que demore. Nosotros queremos garantía en el informe y una vez que tengamos garantía en el informe puedan proceder a hacer la extracción. Los próximos días serán claves para establecer qué pasará respecto a la ubicación del taller del metro debido a que luego del accidente los vecinos mantendrán el temor de un nuevo evento de estas características. Será que no? Hay un problema que se va a rastrear en el tiempo que es la permanencia de la maestranza adosada a esta comunidad de edificios. Lo ideal es ver cómo resolvemos este tema en el corto plazo sostuvo el abogado Manuel Almazán. Por último, este recalcó que se está estudiando la posibilidad de presentar acciones legales contra la empresa Metro. Desde hecho la empresa ya anunció que va a realizar el pago de todos los daños producidos a esta familia del auto que fue totalmente aplastado por la... Aplastado. Oiga también, tal vez por supuesto a otra escala, pero similar a lo de Agua Santa, José Luis de Milagro. Aquí no hubo víctimas que lamentaran. Ah, sí. Impresionante el video, las fotografías. En fin, el tema que ha marcado las últimas horas en la pauta nacional, el accidente del Metro en Santiago. Una lamentable noticia que ocurrió en la autopista del Sol. Te contaste que una mujer falleció esta madrugada luego de ser atropellada por un auto en la autopista del Sol a la altura de La Farfana, en la comuna de Maipú. De acuerdo a los primeros antecedentes policiales, el hecho ocurrió pasada a las 4 de la madrugada cuando las víctimas, que no ha sido identificada junto a un hombre, descendieron del automóvil de que se desplazaba hacia el poniente para prestarle ayuda, fíjate, a una conductora que había chocado contra las barreras de contención. Por Dios. Tras ello, otro vehículo que circulaba por la carretera en la misma dirección, impactó a los dos automóviles detenidos y arrolló a la mujer cuyo conductor se dio a la fuga. ¿Qué tragedias? Por prestar un servicio solidario, al final le costó la vida a esta mujer. Qué terrible. Nos acompaña en los estudios de Radio Valparaíso, en el Twitter Café Noticias, Ana Cuadros, ahogado, ella es la coordinadora regional del Centro de Atención a Víctimas. Gracias, Ana, por estar acá con nosotros en el Twitter Café. Hola, gracias a ustedes y saludos a todos. Por estar acá, por supuesto, una vez más. Hoy, Anita, a usted la invitamos para hablar, por supuesto, del tema de lo que se está haciendo en torno a la protección de las víctimas de delitos, pero en especial por este caso que consternó a Valparaíso ocurrido anteayer, en la tarde del martes, una Lola de 14 años con una escopeta que aceltó a un local comercial y, por supuesto, que ahí podría haber ocurrido algo bastante más trágico, pero ustedes están ahí con las víctimas de este delito. Cuéntenos, Anita, el impacto de estos casos que a veces ya la gente los escucha tanto que ya ni le llaman mucho la atención, pero nosotros acá, como medio de comunicación, tenemos la responsabilidad de colocar un poco el análisis, la voz de alerta ante estos hechos, Anita. Mira, primero a mí me gustaría destacar que aquí hay varios aspectos que analizar. Por un lado, la participación de dos menores, son dos adolescentes que participan, ambos armados, y de un adulto, un hombre de 22 años que participó en este robo con intimidación. Un asalto a mano armada, en definitiva, y todos ya hemos visto reiteradamente el video en el que sale esta joven, arriba de un mesón, intimidando al público y también a los dependientes de este local. Llama la atención este hecho por la hora en que se realiza. Esto fue alrededor de la una de la tarde, plena luz del día, en un sector concurrido, con mucho público, en el que además existían clientes dentro del negocio en ese minuto. Sin embargo, no pasó a mayores, afortunadamente, los dependientes, que fueron amenazados, y también, obviamente, el dependiente que se pudo lograr encerrar dentro del baño del local comercial, que fue de gran ayuda, toda vez que él pudo llamar oportunamente a Carabineros de Chile a través del 133. Y la respuesta de Carabineros yo creo que es destacable en este caso. Este hecho no duró más de dos minutos entre que los jóvenes ingresan, los dependientes los logran reducir y repeler en el fondo y contener, y la llegada de Carabineros que se dio aproximadamente a los tres minutos, cosa que la verdad es que hay que destacar, hay que reconocer que en este caso Carabineros actuó muy rápido y posibilitó, junto con la valentía que tuvieron estos dependientes en términos de decidir definitivamente repeler este asalto y reducir a los tres delincuentes que, insisto, estaban armados. Mira, también dejar claro que no es que hayan aumentado los delitos en los que se ven involucrados adolescentes. La verdad es que la cifra, más bien atendido a un descenso en cuanto a la participación de adolescentes en los delitos. Sin embargo, lo que hoy día estamos viendo, a mi juicio, es una mayor confianza en que las instituciones están funcionando y, por lo mismo, el interés de las personas en denunciar estos hechos y llevar adelante, en definitiva, las acciones penales ante la justicia. Y este es el caso del día de ayer. Tenemos tres personas, en definitiva, formalizadas el día de ayer por dos delitos, por un robo con intimidación y por porte ilegal de armas. Tres sujetos que, además, presentan antecedentes anteriores también por delitos que atentan contra la propiedad o la integridad física de las personas. Oiga, Anita Cuadro, si bien a nivel de esta escala etaria o grupo de edad de estos jóvenes tal vez no hayan aumentado tanto, ¿cómo está el número de delitos en general? El último tiempo en Valparaíso, usted, Ana Cuadro, que está ahí trabajando con las víctimas, ¿se han aumentado las denuncias por este tipo de asaltos? ¿O son, desde su punto de vista, Ana, casos aislados, estos casos como el que vivimos en el barrio Almendral, con este grupo encabezado por esta lola de la escopeta que intimidó a los dependientes del local? Siguen siendo casos aislados, afortunadamente. Sin embargo, vemos en estos casos que ha aumentado el nivel de violencia o la osadía de, en este caso, los adolescentes. Entonces, la verdad es que eso es lo preocupante que está pasando con ellos, cómo, en definitiva, podemos intervenir para ir disminuyendo este nivel de violencia, agresividad de los adolescentes, y también, por otro lado, trabajando con ellos en aras a que no vuelvan a delinquir. Aquí, a mí me parece que es bien grave, aquí hay uno de ellos que venía recién, en definitiva, cumpliendo una condena anterior. El día de ayer se procedió a la formalización, y esto es, en definitiva, cuando el fiscal le dice ante el juez de garantía a los tres imputados que va a iniciar una investigación en su contra por estos delitos. Y además, bueno, se hizo el control de detención, declarándose absolutamente con forma de derecho la detención de estas tres personas, y se solicita, tanto por parte de la Fiscalía como por parte del Centro de Apoyo a Víctimas, medidas cautelares que fueran decretadas de inmediato, como son, en este caso, la prisión preventiva, en definitiva, la privación de libertad, en el caso de los dos adolescentes, con una internación provisoria, y en el caso del adulto, con prisión preventiva directamente dentro del recinto penal. Esta medida fue otorgada por el juez de garantía previo a un arduo debate entre la Defensa, Fiscalía y el Centro de Apoyo, al que concurrí yo a la audiencia personalmente, junto con la abogada del Centro de Apoyo al Paraíso, que es Paula Cáceres, y la verdad es que, fundamentando la solicitud de esta cautelar, en la peligrosidad definitivamente de estos jóvenes, en el peligro que existe para las víctimas, y para la sociedad en general, toda vez que la forma en que actuaron fue muy violenta. Ana Cuadros, el trabajo con las víctimas, en este caso, ustedes aportan psicólogos, hay toda una orientación ahí, que si bien son adultos, por supuesto, pero el shock, y tanta gente que nos escucha, que tal vez haya sufrido un caso así, es impactante. Impactante. Mira, la verdad es que yo no dejo de mencionar y de agradecer al trabajo del equipo, del equipo multidisciplinario que trabaja en el Centro de Apoyo a Víctimas. Además, logramos el día de ayer un contacto muy temprano con las víctimas, en este caso, asumimos el patrocinio y poder, y los acompañamos a la audiencia. Además, van a ser ingresados todos los dependientes al centro para recibir atención psicológica. Ana Cuadros, abogado, coordinadora del Centro Regional de Asistencia a Víctimas de Delitos, gracias por haber venido acá al Twitter Café Noticias y contarnos todos estos detalles de este caso que conmovió a toda la comunidad porteña. Gracias, Ana. Gracias a ustedes, que estén muy bien. Que estén muy bien, Ana Cuadros, ahí en el Twitter Café Noticias. Pausa de nuestros auspiciadores y volvemos al Twitter Café Noticias.